O sea, es que como se pilla la seta, eh, tanto estas y... Mira, por ahí viene, por ahí viene, por ahí viene ¡Hola, hija! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¡No, hombre, no! Pero que te dejabas eso ¡Hombre, señor! ¡It's me! ¡Ja, ja, ja! Muy buenas, chavales y bienvenidos a un día más a la grieta Hoy venimos con Tim, vamos a darle caña al pequeño tegoncillo Ya sabéis, este pequeño señor diabólico Que os gusta, y sabéis, es una serie de hierro y diamantes Solo jugando al tejón en la jungla Vamos a darle cañita El tema es que quiero que uséis estos vídeos Porque vamos a aprovechar antes de la pretemporada Para cambiarle el nombre Ya sabéis que en los comentarios podéis decir Cómo queréis que se llame la cuenta De solo jugando a Tim Así que vamos a darle cañita Cuidadito que tienen un Nautilus Y tengo miedo que puedan invadir La verdad, ya sabéis que siempre tienen Blitzker Nautilus, Leonas, Morganas y cosas Así que sean de CCs Lo mejor es cubrir Aunque, de hecho estoy por empezar por arriba Ya que tenemos Lux, Samira en Bolden Y aunque es un R al que es difícil de gankear Pero como es tan Nautilus Normalmente se tira para adelante Aunque también podemos ir a su red Si no veo a nadie Puedo intentar colarme A ver si me da tiempo Eso sería la cosa Porque ese está dando ese de palos Si no hay nadie aquí Por cierto, vamos a colar una de primer golpe A ver qué tal con el tejón Sabéis que me mola un montón a mí la cosecha Pero por cambiar un poquito Vamos a colar una de primer golpe Y voy un problema No he visto, creo Por si acaso Mejor me voy Lo que voy a hacer es dar la vuelta Doy la vuelta, gente Full tryhard Full como os gusta a vosotros Full toca huevos A ver Con cuidadito Que esto puede salir o muy bien O muy mal No hay término medio Vamos a empezar aquí No sabe que estamos aquí Esto pasa cuando lo cubrís bien ¿Veis? Por eso Por eso en los bajos pasan estas cosas Porque la gente lo cubre Es que en el paquete le da igual Vale, 450 el smite No te creo Ha cancelado el auto-tack La kinder Estaba calculando el auto-tack La ha cancelado O sea que la gente A 400 Es a A 450 y 4 Digo bueno Tenía que haber que esperar Pero es que por si acaso Es que muchas veces en esto Se lo suelen smitear El primer buffo Y ya me ha pasado más de una vez Y es en plan Me cago en tu familia ¿Sabes? Pero bueno A la putada A ver Mira, vamos a empezar Así por lo menos No se van a rendir Gracias al niño Jesús El problema es que vamos a empezar Sin pull Con la Q Que es una mierda Para empezar Porque no tiene daño Sostenido Ya que el veneno Es mucho mejor Para empezar Aquí bueno Que sí Que le puedes cegar Y no te pega Pero como veis Escuchad como suena El golpe de timo Gente Ah Ah ¿Sabes? Es en plan Como que quiere Y el que no quiere la cosa Todo junto Bueno, bueno Mira Una partida así Es como si hubiéramos Empezar a pecar Chavales Encima que le pulleamos A kinders Somos buena gente Para que veáis Luego diréis Que timo es todo maldad No, este timo Es el timo pacifista El timo buena gente Te regalan los buffos Para que te los hagas tú Para que pienses En la felicidad ¿Sabes? Lo que va a ser Un Vladimir Toplane Hace años Que no veo a Vladimir Y creo que la última vez Que veo un Vladimir En la Toplane Lo jugué yo Con eso lo digo todo ¿Sabes? De ese señor O sea, en plan La última vez que lo jugué Fui yo en la Toplane Creo que no lo he vuelto a ver en Top Y mira que a mí me gusta mucho Traerlo en Toplane Que la serie de Vladimir Vendrá, no os preocupéis Chavales Pero o sea que últimamente Va a tener temporada Los nuevos campeones Y todas esas cositas Va a ir para abajo Que kinders Recordad que ha empezado arriba Con lo cual va a terminar Vale, primera sangre Vladimir Lo que queremos Un Vladimir feteado en late Que luego eso coja Encima A mí me jode que flipas Con el tema del Del charco ese del año ¿Sabes? Que te puedes esquivar mil cosas Pero bueno Vas a quitarle la marca a kinders Que por suerte sería aquí arriba Menos mal que no sería abajo Porque si no Se lo pilla tranquilamente Así que nada Esto para nosotros Por cierto Como se nota el nerfeo a los cangrejos ¿Eh? Lo mal Uh Pedazos de fe del jace Madre mía ¿Quién diría esto? ¿Quién diría aquí? Estamos jugando gente De broncecita ¿Sabes? Esas cosas Ay Dios mío ¿Quién lo iba a decir? Me sorprende a veces Cuando veo gente aquí Que juega mejor que Cuando estamos en diamantes ¿Sabes? Es increíble O sea Hay veces Que flipas ¿Sabes? Que sí Muchos son cuentas compradas Pero de normal O sea Es en plan loco Te ha tocado fakers ¿Sabes? De repente Fakers que viene aquí a jugar Así que bueno Ya sabéis que esta serie Solo vamos a jugar A Teemo en la jungla Teemo medio Teemo tal Pero normalmente Teemo en la jungla No vamos a jugar a otro campeón ¿Vale? No va a ser como la serie De la rata Que era Evelyn o la ratilla No Aquí directamente Solo Teemo Si vemos que no lo manea Pues nada Tendré de que dodgear Y tardaré en encontrar Partida de un año Pero bueno A ver si podemos ir a por este tío ¿Eh? Va a querer Farmear el gordo Creo que tiene guard ¿Eh? Porque justamente Ha... Sí Mira Ha hecho a tirón Justamente Es que justamente Cuando eso Se ha hecho para atrás ¿Sabes? Va a querer farmearlo ¿Eh? Sabe que estoy aquí Pero como Quiero ir idear ¿Vale? Mételes No Pero métele Vale Metemos el cegar a esta Si no nos pega Toma Ay mamá Si llegas a acertar eso Si llega Va a ir a los picuchillos Estoy volviendo a por ella ¿Sabes? En plan Full tryhard ¿Sabes? Full sin vergüenza ¿Qué estás aquí? Vamos a ver hija ¿Qué haces? Que soy un timo ¡Uh! No La quería yo Gente era mi kill Lo podemos tibiar ¿Eh? La puta que flasea Para hacer el KS Sinceramente Flasea solo para el KS No creéis que quiera hacer otra cosa Solo quería el KS Soy así de buena gente Soy... Bueno Es que timo saca lo mejor de nosotros Ya lo sabéis Vale Vamos a ganar en la espalda Vale Cuidado Ay no mira que no me quería stunear Al final me he tenido que stunear Es que... Si no me he comido otro de otros de tazos Madre mía Calculadísimo Como a ti me le gusta Las cosas calculadísimas Vamos a vaquear Podríamos quedarnos a pillar la placa Pero mejor que la pille el solo Este tío es tonto ¿Sabéis por qué? Porque Veigar está vivo Y le acaba de dar un blue Literalmente le acaba de dar el blue a Veigar O sea para... Que quería la placa Y le ha hecho un sac down A Veigar y a un blue Es que este señor Este señor no es de este planeta Vamos a irnos Miro arriba y se muere ¿Sabes? Me encanta cuando miras a la línea En plan ¿Cómo irá este señor? Muerto está Bueno pero no pasa nada Oye si se ha muerto El querrá Bueno de primera Vamos a ir a por Guinso O sea Guinso A por eh Madre mía No sé ni hablar Diente de naso gente ¿Por qué? Porque diente de naso Ya sabéis que al igual que la ratilla Lo básico de Timos es Jesucristo El problema es que está aquí la marca Pero no voy a llegar a tiempo Porque aquí estaban en los lobetes O sea los lobetes en coño En los picuchillos Que ya no sé ni hablar De hecho va ya para allá No podemos ir Porque tenemos a Toplane puseado en contra Medio puseado en contra Con lo cual si vamos Nos van a colapsar Y nuestro equipo no va a poder venir Y vamos a morir Y nos vamos a llorar Y vamos a decirle a niño Jesús ¿Qué está pasando? Lo que está Lo que está pasando es que está pasando en Toplane Le está dando la de Dios Al pobre Jax Jax no sabe por dónde vienen los guantazos Jax ha venido ya a jugar al LOL Y se ha puesto en modo recibir No ha puesto en modo jugar Ha puesto en modo recibir Por favor, gracias Y ahí está Recibiendo como él sabe No me hijo A ti A ver, sé que Sé que está aquí Desde ahí me quiere baitear Así que va a ser que no No me vas a baitear Hijo Si es que no me vas a baitear De hecho Vamos a quedar aquí Y te voy a traer Vamos a frisear la línea un poco aquí ¿Vale? Para que el pobre Jax No tenga que exponerse mucho Y nos vamos a ir directamente Aunque se va a pusear en contra nuestra Porque los minios se han puesto justo a cambiar el agro Y han matado uno rápido Pero bueno Puede aguantarlo un poco aquí A no ser que Jax quiera pusear Pues sí Ese señor es un fenómeno Quiere pusear la línea Dice Va, chavales ¿Para qué frisear si podemos pusear? Lo bueno es que la bolima de puta madre No es real Ahí metido Metido con miedo Y bueno, vamos a ir al blue primero Y ir para abajo Pero No quiero que me robe el blue Vale, de hecho ya lo tiene Tiene el red Vale, y por eso mismo Porque recordad que cuando le hemos dado el red Como buena gente Pues nos hemos quedado en plan Que seamos donde está Yo sinceramente hubiera venido por mí Aunque a lo mejor tenía miedo que hubiera alguien más A ver, total le hemos puleado el buffo Más vale que saque ventaja a esa señora Con el pule del buffo que le ha aumentado Madre, tan mal Me voy a hacer el heraldo Porque Kindred ha puseado todo lo de arriba Eso significa que no va a volver a top lane Como mucho va el dragón ¿Sabéis? Así que me voy a hacer el heraldo Que es mucho orito Recordad que siempre os aconsejo yo en Ranked Primero El heraldo Antes que el dragón El primero Y antes de minuto 14 Después no Y estamos hablando por el tema de las placas Si está el primer heraldo Pero no hay placas El primer dragón Dragón siempre, ¿vale? Pero Más que nada porque generas Tanto presión en línea Al tema de tirar la torre Pero sobre todo la pasta O sea, la pasta Que sacas de un heraldo O sea, es increíble Flipas Eso lo tengo en serio Mucha gente lo sobreestima Un montón el heraldo De hecho no lo suelen cubrir No sé por qué Tienen la obsesión de los dragones Vamos, es que yo no sé Qué pasa siempre Pero tienen la Madre mía Lo que tiene la obsesión de los dragones Es ese señor O sea, ese Jax no para, ¿eh? Está fuerte y flojo Igual que el agua mineral Bueno Vamos a poner aquí cositas Por si viene El bloody Y vamos a coger la marca esta De Gindred De eso quiero venir para acá, ¿eh? Nivel 9 ya, ¿sabes? Me cago en leche Qué miedo me da ese señor ¿Sabéis qué? Sabéis que eso me mete Me mete una Con una Q cargada Y no me voy a llorar, ¿eh? No vamos a poder Está sin vida Ya por ella Está sin vida Está en plan No tiene ni la R, ¿sabes? Que la pueden matar Literalmente Lo que pasa es que se ha puesto A hacer ese dragón Sí Bueno, explota Pero Lux Tiene la Ay, no ha explotado la E Pero qué le pasa a esa señora Tenía la E ahí ¿Por qué no la ha explotado? Se la lleva al final Kindred Bueno, gente Se viene Lo siento Yo sé que os mola El timbo pacifista Pero yo creo que Si no nos ponemos en modo Traycar aquí No hay Dios que saque esta partida Así que Vamos a hacer la de La de La de Jacinto el sucio Ya sabéis cuál es Y si no sabéis cuál es Básicamente se van a poner setas Esperar aquí Porque tiene que venir Recordar que ha limpiado la parte de Volding Y han reaparecido Reaparecido los campamentos de Top Ring Con lo cual va a venir para acá 100% Se va a comer un Tenemos el maíz rojo encima, ¿sabes? O sea, es que como Pilla la seta Tanto esta Por ahí viene, por ahí viene Por ahí viene Hola, hija ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? No, hombre, no Pero que te dejabas eso Hombre, señor Pobrecillo Estoy por tirar el helado aquí, ¿eh? Hola Total O sea, Jace es la mejor línea que tengo Ahora mismo Me estoy dando cuenta He visto lo que he visto en la Volding Así me tiene ido para el Jace Y para mí, ¿cómo no? Cuidado Ahí va Oh, Dios, madre mía Pero es que se sacó A ver, puedo intentar liársela Se va a pulsear hacia nosotros Y si le damos Le voy a dar, ¿eh? O sea, esta es gente La otra triquiñuela La del incauto Esta es la del timo ninja Vale, y esa es la de la FK Esa siempre sabéis Que esa está en todas las partidas Le damos, compañero Como tiré la butura aquí Me mata Que asco de runa Podría haber flasheado Creo que lo hubiera matado, ¿eh? Pero Que perder el flash así Y a lo mejor tiene reflejo ¿Sabes? Que tenía también el Zhonya ese falso Y a ver si lo va Lo va a tirar y me humilla Bueno, a ver Lo dejamos sin vida, eso sí La putadita es que Mira, ha vuelto el hijo pródigo Bien hecho, Jax Te estábamos esperando Sin ti esto no sería lo mismo No sería a Volding, ¿eh? Total Voy gordo No lo siguiente O sea, madre mía, gente Es que para empezar Sin bufo Dándoselo a Kiende Todavía estoy haciendo yo más Que la pobre Kiende Bueno, de hecho La vamos a matar a la pobre Vale, Nautilus, ¿eh? Nautilus Venga usted para acá Ah, está cegado Puedes golpear Vale, cuidado, ¿eh? Buah, me muro, ¿eh? Me lo meto dentro Ah, tengo que cegar ahora, ¿eh? Me voy a morir Vale Me escapo Calculadísimo Me he quedado de vida, gente Me he quedado de vida Qué calculado, gente Cómo se nota Que conocemos Los límites De este campeón Es increíble El poder Y se muere el medio Madre mía Después del Kang O sea, yo creo que no hemos Podido ayudar más a ese señor Ah, es que también Es el lado un blue De puta madre, ¿sabes? Pero Es que hay gente Que vamos perdiendo ¿Pero qué está pasando aquí? Dios mío Bueno, iba a hacerme esto Ya que estamos aquí Que los Cagamejitos Cuando empiezan a morir Y sacan más Mola mucho Me han tirado a la primera torre Eso, malo A ver Es que me puede matar Yo tengo el smite Pero es que, tío Es que me dite Vamos Vamos No ¿Por qué? Hostia, es que demoro, chaval Uf Yo voy a dejar setas aquí Pues intenta pulsear Y nos vamos Eh, 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 eh ¿Qué la ha visto? Mírala Que me quiere robar Va a entrar por arriba Se piensa que somos tontos, ¿sabes? Tú Mírala ¿A dónde te crees que vas? Ese buffo es mío Me querías quitar el buffo, eh Esto es mío Alú, está aquí ¿Pero qué estás haciendo? Que te vas a morir Qué obsesión tenéis por los buffos ¿Te enganchas? Esa, ese more A ver, me lo podría haber dejado a mí, eh Pero bueno, ve A ver Me parece correcto Pero madre mía, pobre Kindred Esta no va a haber una marca en toda la partida, eh Os lo digo ya Esta es la típica partida de Kindred Que dices tú Madre del señor hermoso ¿Qué ha pasado aquí? Porque El team ha empezado sin buffo Me lo ha dado Empiezo Y el team va ahora mismo Dos, eh, eh Cero cinco Y con Y nivel diez Que eso no Lo de menos es eso El nivel diez, ¿sabes? Si es que para que veáis que esto de la jungla está rotísimo Quiero ver qué tal cuando pille las setas Cuanto oro me da, ¿sabes? Porque ahora con el primer golpe Puedo estar en base, ¿sabes? Y las setas danme dineritos Vamos a pusear esto Que veis que ha salido para abajo Así que ya con esto nos vamos Y vamos a seguir puseando Que tenemos que farmear Y aparte aquí hay un rico Buffito Así que nada Siempre me gusta cuando me voy con una quinta De algo así En vez de poner las setas En los buffos Las pones en las entradas Porque si viene Se muere Y este creo que Este señor puede dejar de desconectarse No sé si se desconecta Porque está tilteado otra cosa Vale A ver Dos para abajo Hombre, mira Ese vigar soy yo, eh Se ha salido uno de vida literal también, eh Vale, bien Se la ha cargado A ver si viene por ella Lo que pasa es el dragón, tío Es que no quiero que salgan el dragón, gente Bueno, vamos a baquear Vamos a pillar ya el diente de Nashor Vamos a pillar las botas de penetración Y vamos a ir directamente a por el Liandry Podríamos pillar el nuevo ítem este Que te hace medio inmortal Pero, gente Lo gracioso que es Y lo gracioso que es El Liandry cuando Mira, sí que mira a la pobre Sí que la pobre venía Venía por la marca Que la marca que no está, hija mía No se te ha dado cuenta, yo creo Que la marca está arriba ¿Mata? Madre mía El Jax, te lo juro El Jax, el pobre Va borracho, eh Vale, se muere Jax al final Verás Me voy a poner aquí setillas, eh Pusia Que si van al dragón Nos la lían, eh Vale, ha ido la Lux A ayudar arriba Escúchame Tienes para matar al Vladimir Esto ya me preocupa un poco Oye, este va Vale, viene por aquí Que me ha visto ya, creo No la ha quitado, eh Vale, pues nada Oh, fuck Puso 6 del ward Me ha puesto otro Bueno, pues me hago esto, eh A lo mejor igual Pero yo meto un montón, eh O sea, mirar el dragón Lo rápido que baja A ver si me da tiempo rápido Viene, eh Ahí está Oye, ¿y eso? ¿Qué? Pero si le ha parado Vale, bueno Pensaba que se paraba, eh Ah Ah No, me muero Ah, mamá No Ay, Dios mío Soy judín, chavales Es que no puedo muerme, eh Que si me roza con cualquier cosa Me muero Uf Vale, chavales Pues nada Calculadísimo Como siempre os digo O sea, esto continuo Está calculado al milímetro Es imposible Es imposible que no esté calculado Lo que acabo de hacer Hostia puta Yo me voy de hecho por si acaso Y no sé Me vaya a caer una R de real O lo que sea Me vaya a ver Y me la lia, ¿sabes? Eso está Bladie Mira, tírate por detrás, eh Voy a curarme aquí Un poquito Me da un poco de miedo el Bladie, eh Lo digo en serio O sea, Bladie Luego esto va a ser un problema Un problema serio De estos que dices Tú, madre mía, señor Pero ¿qué le han hecho este hombre? Jazz ¿Qué has hecho en top lane? Madre mía Asistencia y todo, gente Lo dicho Las setas del año No digo yo Que esto está rotísimo Podría esperar aquí a Kinder Lo que pasa es que a lo mejor Ni viene, ¿sabes? Literalmente ni viene No, de hecho va para arriba, eh Vale, Jax Vos irá por ella, eh Va a venir para acá, eh Va a venir a por la marca Se la podemos liar, eh Que soy nivel 12 Gente, sé que soy nivel 12 Madre mía, señor ¿Qué pasa? Va a venir aquí, eh Verás Se voy a poner aquí esto Vale, ahora Bueno, espera, tío El mismo Jax la lía ¡Pero sáltale! ¿Qué no puedes pegar? ¡Que te ha cegado, hija! ¿Y tú qué te pasa? ¿Eh? ¿A ti qué te pasa? Que vas tú desmotivado, eh Sí, sí, sí ¿Qué te pasa? Sí, sí Coge, coge, coge esta Coge el Naclano Te meto, te meto el dardo Bueno, el aldito nuestro Debería ser nuestro Es que no tengo el Smite Pero no deberían venir A ver, Kinder tampoco tiene Smite Vale, no tienes Estamos nosotros y yo tengo mucho daño A no ser que viniera Vladimir Y me diera Golpetazo ese fuerte Pero bueno, nosotros nos vamos Que lo pillan ellos Podría pillarlo yo Para pillar más pasta Pero yo prefiero irme rápido Que tiran ellos top lane Y eso Y yo me pillo ya Liandry O sea, ya con esto Nos echamos la risa Teemo se convierte en Jesucristo Superstar 2 Es como Jesucristo Pero, pero, pero Mejor Dame dinero El Jax, hijo mío Ese señor No se da cuenta El problema es que va a bucear Gente, ¿hacemos la ninja otra vez? Creo que no me ha visto, eh Creo que no está rango todavía Gente, como buceando Hacemos la ninja, eh Ojo que bucea Hacemos la ninja Hola, hijo, ¿qué tal? Buscabas a alguien Y me llevo 100 Gente con la runa malaquil Es que me cago en la leche En la runa esta es una puta Es un pu... Es una pasada Gente, me llevo a 100, eh O sea, tened en cuenta Que mato a real Y es siempre como si me diera Recompensa a él, ¿sabes? Que el pobre está a la mierda Bueno Podemos ir a buscar otro 100 ¿Qué os parece? Lo que pasa es que no se iba a venir A ver, en teoría Tiene que venir para acá Se me está olvidando gente Lo de la pasiva del odio Que lo sepáis Pero es que estoy concentrado Porque es que esta partida, macho Escúchame Ni que fuera esto Yo que sé La, 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 vamos La nice or one Vale, perfecto Con cuidado, eh Tienen que venir para acá Mírala Si es que no para A lo mejor, hija Lo siento No ha sido queriendo Ha sido, es que Está muerto Está dado un infarto Los infartos suelen pasar Ay, Dios mío Me da hasta pena, eh Pero es que, a ver Gente, lo siento Pero es que soy un tipo de jungla O sea, te tienes que meter En el papel de ser un psicópata Literalmente O sea, eres un psicópata Si juegas esto Eres un psicópata No hay más O sea, yo lo soy Efectivamente O sea No hay término medio Es en plan O sí, o sí O sea, es que si viene para acá otra vez A ver, a lo mejor no viene ya, ¿sabes? Porque sabe que le hemos robado el bufo Y podemos ir a por estos Pero bueno Como va a salir el dragón Puedo preparar esta zona Y si vienen Como tienen que venir a defender a Samira y tal Podemos liárselo igualmente por aquí Porque es que ahora mete un disparate, ¿sabes? Ahora no, por lo menos que no peso No creo ni vaya a venir, ¿eh? Así que nada Vamos a ir dejando setitas por aquí Y nos vamos al Al dragón Podemos ir a por estos, ¿eh? El Pero como va esto es, hombre Mi plan se ha ido al garete Y yo que iba a salir ahí en plan Podemos entrar, ¿eh? ¡Corred! Me vas a matar a la peña Bien Vale Cuidado Vale Vladimir, puedes salir de eso Joder, macho Con el puto Vladi, loco Te vas a morir igual Pero qué pesado eres Es muy pesado, hijo Es que se lo doy con una Q Si lo doy con una Q Se explota, ¿sabes? ¡No, qué haces! ¡Bobo! ¿Qué haces, Bobo? Hostia, ha puesto un guay ahí Ojito ¿Vendrá para acá? ¿Qué no se iban a venir? Lo bueno es que Samira está tirando esto Voy a hacerme el dragón Tienes que ir a por ella, ¿eh? O sea, en total Me lo bajo enseguida, ¿sabes? Mientras Esta no se muera Rápido Es que no tengo Mike Corre, se ve Ah, se ha muerto, vale Ah, perfecto Te hago para nosotros Uf Madre mía, tío Me lo estoy pasando pipa con el Teemo, ¿eh? Chavales, yo lo siento Pero es que Lo de Teemo es superior a mí, ¿sabes? Cuando juegues de campeón Es que me puede, ¿sabes? Es algo Es algo mágico De hecho, va a salir el red Vamos a hacernoslo Que el red Con la Con esta ratilla Rara Tejoncito Está aquí, flipas Vale, bien Ni tan mal Ahora Ahora tenemos el red Y podemos ir Podemos incluso Hacernos el Nashor, ¿eh? Con el Jax Yo meto ahora mismo Un disparate Ay, tío Cuando esquivan Dale, hombre Dale Joder Vale, quitamos esto Que no me quiten las setas Mira Para ti ¡Hala! ¡Uh! ¡Qué vida! ¡Qué tiene, dale! ¡Tiene la R, Lux, hija! Vale Vamos a darles Perfecto Comienzan, me hago esto Nos hacemos el Nashor, ¿eh? Jax, no lo hacemos Lo hacemos Compañeros Solo tanqué a mí Aunque me tanqué Me lo hago yo, ¿eh? Ah, fuck Tienen esto No, ¿por qué? ¿Por qué te has hecho esto? Yo te quería Bueno Eh, hola Vamos, chavales Ha flaseado, ¿eh? Vale, cuidadito El Vladimir me tiene unas ganas locas, ¿eh? Vladimir, hijo Bueno, mira No me lleva una kill de todo eso, ¿eh? Eso sí ¿Nos hemos hecho esto o qué? Eh, ven, Jax, hijo Si, si, si Están todos muertos Si es que va a venir Veigar Y viene base De hecho, mira Faltaba a kinder Pensaba que se había muerto ya, ¿eh? Hostia, la kinder Que lo han matado luego Yo pensaba que estaba muerto ya todos Pues lo hacemos esto, ¿eh? Pues ya, pues ya Que esto no lo hacemos entre el... Bueno, Jax no quiere A ver, me lo puedo hacer, ¿eh? Porque tengo el Smite Pero Me gustaría usarlo para smitear, ¿eh? Por si acaso La R de Real o yo Que sea, que todavía no me queda para salir Si yo hago un TP curioso Lo que es Yo qué sé, chavales Es que me da miedo Pero bueno, ni tan mal Tengo 4.000 pavos, gente Con la tontería Para que luego digan Que el timo no funciona Me cago en la hecha y no funciona Es que esto es esto Es lo mejor Ya, pobre kinder A ver, es que me ganamos tan fuerte Tener cuenta es que Yo llevo 9 kills 2 asistencias Pero el este va gordísimo Y de hecho voy a hacerme Voy a hacerme este primero, ¿vale? El nuevo ítem Este que lo van a merfear Y luego nos hacemos el rabadón Vamos a probar qué tal Ese ítem también está gracioso Con el timo Pero bueno Vamos a ir para arriba Porque ¿Veis lo que está haciendo ese señor? Está puseando Para seguramente juntarse En medio de un bold lane ¿Por qué? Para que genera presión En una línea Y no puedan hacer nada Así que lo que vamos a hacer nosotros Es devolver esa presión Que se piensa que ha tirado Entonces voy a poner Puseando Si pusea Se pierde esto De hecho, ¿veis? No va a seguir puseando Está por ahí Vale, pues Hacemos así Matamos este rápido Y ya está Y con eso Ya está puseado para nosotros Así que perfecto Y lo podemos juntar En medio de incluso tirar la torre Porque la torre Mira cómo está Corran Señor timo Corran, corran Porque soy 16 ya Para un terío Vale A ver Lo suyo Con el tejón Es poner las setillas En los lados Porque por en medio Se suelen comer los minions Y suelen siempre En plan Como para esquivar Suelen ponerse por los lados Se suelen comer estas Casi siempre O muy a menudo Se las suelen pillar Está viendo un pegado No me jodas Ah, que me he dejado No podía moverme Bueno Se muere, ¿no? Me cago en la mar A ver que se van a morir Pero me cago en la leche Tira de sonda Oh no, espérate Hostias Vamos, Jax Tú puedes Tienes la seta ahí Vamos, Jax Ese Jax poderoso No la pilla, gente Oh, sí Ojo Se muere Se muere No, se va a quedar a uno Me cago en la leche Se va a quedar a uno, gente ¿Por qué? ¿Por qué tengo tan mala suerte, chavales? Yo es que tengo una mala suerte Tengo una mala suerte Que flipa Sí, no lo entiendo Últimamente No lo entiendo Voy a hacerme esto Cosa que aún me queda No sé No voy a poder No me va a dar tiempo Así que nada Vamos a dejar sin vender la poción Si veis que nos da Pues no, no lo ven ¿Sabes? Volver y ya está Voy a pillar otra cosa Pero es que yo pillé al rabadón directamente O sea que Voy a pillar lo del siguiente ítem Y tal Pero es que voy bien, ¿sabes? Voy de puta madre De hecho Me ha enganchado justo, claro No pude moverme Porque, claro No pude moverme para el otro lado Porque está justo al borde de la pared ¿Sabes? Y me ha dejado ahí en plan Tú no te mueves, ¿sabes? Vas a palmar Y yo, vale, vale Gracias Gracias por la información No me había enterado Porque al final se complica, ¿eh? Porque me estoy dando cuenta Que en T-Fight no somos tan Superiores, ¿eh? Más que nada con ese Vladimir La que no es superior a esta señora Bueno, hija ¡Ay! Como corre Como corre Que no, ¿eh? ¿Qué ha pasado? Ha explotado Está por aquí Vladimir esperando, ¿eh? Por si acaso Yo estuviera por aquí A ver Deberíamos intentar tirar esto, ¿eh? ¿Que me tiene unas ganas? La que se que lo pongo hasta arriba ¿Sabes? ¡Mare mía! Se puede estirar usted un poco más Se puede estirar usted un poco más Me parece a mí que no, ¿eh? Ahí está Cómesela usted Vamos a curarnos con el cangrejo Porque aparte se marca Por si intenta hacer eso Y mira, mira El Vladimir Le ha pillado a un T-Fight Escúchame, Vladimir Se ha quedado tiguitando, ¿eh? Madre mía Si es que todavía le sale la marca A gente en el cangrejo Aquí, mira O sea, la pobre no es que no tenga marcas Es que directamente no está jugando Ostras, la pobre Me da un poco de pena en verdad, ¿no? Pero Vale ¡Dios! Lo que mete la R de Real, ¿eh? Esto es lo que metí antes en la P Que lo dejaron con la D Con el cambio ese que le hicieron a la R Que es cargado con la T-R también A ver El problema de este señor Es que cuando tiene eso cargado Te tiran la R con esto Pues hace ¿Veis? Que está fedeado, ¿eh? Es que con el autilus al lado no puedo Porque me pueden ccear Y no tengo para parar en el cc, ¿eh? Bueno ¿Veis? Es que van a por mí, ¿eh? Directamente, ¿eh? Bueno A ver En teoría pueden, ¿eh? En teoría, sí El problema es Que pete al flash Cuidado ¿Te mata? Vale Pues Ojo que viene este Vale, voy a tirar inhibidor Estamos enterrados, ¿eh? Va, nos mata, ¿eh? ¡Nos mata! Necesitamos el corta curas, ¿eh? Se hubiera muerto seguramente Si hubiera un pillado este, ¿eh? Pero bueno Tenemos ya a Rabadón Pues de último tiempo Se iba a pillar corta cura Aparte, señor, ¿eh? No iba a pillármelo Yo iba a pillarme el bastón del vacío Que me gusta más Pero bueno, a ver El tema del Del moreno tampoco va a más A ver si encima Vladimir es el único Ultra mega fedeado De hecho, ahora Si van a la botlane Yo puedo ir arriba yo solo Y tirar, ¿eh? Literalmente van para abajo Yo voy para arriba Y escúchame Es que ahora mismo Para pararme le hace falta mucho Si viene Vladimir solo no puede Aunque vaya fedeado Solo no puede El problema es que venga Bueno, a ver Si viene con la Q cargada a tope Lo mismo sí, ¿eh? Es que va a fedeado Le cojo una Que yo voy fedeado Por el señor también, ¿eh? La tontería Ay, dame dineros No me gustan los dineros, gente Vale, nos hacemos esto, ¿eh? Vamos a pillar Pinkies Para tener controlado La zonita del Nashor Y que no puedan hacer nada Y que nos lo hagamos tranquilamente Que soy ya nivel 17 Voy bien de nivel, ¿eh? O sea, voy a subir al 18 En el 30 Que sabéis que es lo ideal Subir al 18 en el 30 A veces hace eso Y no se lo quitan Pero vamos a hacer nosotros Nosotros, ¿eh? Si os dais cuenta Pero antes somos uno menos Porque el jackson Pobre encima va a pillar al red Es que la madre lo varia Es que es para pegarle Es para pegarle Pero para pegarle de verdad En plan de Niño, ¿qué estás haciendo? Me lo quitan, ¿no? Tiene ahí un ward Perfecto Ha hecho la típica De poner ping Y poner ward ¿Sabes? Las dos cosas ¿Qué ganas me tiene el veiga? O sea, se te nota Escúchame Se te notan las ganas Que flipas Vamos a quitar aquí La visión que tengan Au Bueno A ver, aquí no tienen ward El problema es que, claro Vale Mete un montón, ¿eh? Porque encima luego dejo El sangradito ese Vamos a hacernos esto Sí que no pueden venir Así que se les pierde la base ¿Sabes? Literalmente pierden la base Si vienen Lo único que lo pueden robar Ahora mismo es con una RB real Pero en teoría Vamos a hacernos esto Tranquilamente Vamos a ir rápido al dragón Encima está la marca allí Por si acaso Y subimos al señorito El 18 ya Que es que A ver, hemos subido un poco tarde ahora Por el Nashor Pero Nos va a salir rentable De hecho por aquí no pueden venir Y es que Me encanta Gente Sé que soy de los malos Pero es que me encanta El campear con Timo ¿Sabes? Es superior a mí ¿Sabes? Lo de Timo Y el modo camper Es para mí Lo más gracioso de ellos O sea, eso del plan Ni a esperar ahí y tal Es que Es que es superior a mí Gente Es que No lo puedo evitar ¿Sabes? No lo puedo evitar Soy así de mala gente Me enseñaron así Bueno, lo hacemos Lo tiramos Esto ya para nosotros Escúchame No es que haya bajado Es que ha volado Pues ahora lo que hay que hacer es Esto una setilla tranquilamente Ya está Se va a pusear solo Y vamos directamente para arriba Y ahora se tienen que ir de ahí Y tenemos que pusear el top lane Y la bold lane Porque aquí es tontería que puseamos Vale Vamos a dejar aquí una seta Vamos a poner ahí el trinquete azul Para tener controlado Si vienen a por nosotros Y ahora se irá a lo que pusear Y tirar a esta torre Sería lo suyo Que hicieran eso Pero bueno Ya sabéis que aquí Hacer caso Me parece a mí Que no tienen ni idea Vale Tirar esa torre, compañeros Que es que se tiene que venir a por mí Es que no No tirar esa torre No me caigáis para acá Es que se va puseándome Es que se va a menos pario No te voy a ver a menos pario Es que encima la puedo tirar de gratis Le quito a mitad de vida yo solo Si hubiera de estar Ahora mismo en la bold lane ¿Sabes? Puseando Tiene que separarse Es que ahora mismo Van a juntarse todos aquí Y lo pueden defender Porque tienen un Veigar Que limpia bien Y el Real no limpia mal Tampoco ¡Ay, Dios mío! El Real Ha visto su vida Escúchame Pasar Pero vamos Me quieren Es que el gente En la audiencia Está esperando Para que me acerque Va a tirarme la R Literal, eh Se le nota un montón Literalmente lo está haciendo, eh Está esperando Esperar para eso Digo, está muerto el Jace Lo fácil que sería Que fuera a bold lane A pusear, tío Es que no puedo acercarme Es que sí Es que me va a tirar la R Me voy a matar, eh Tenía la cucarada Me tira la R Con la E La Q y me muero, eh Voy a tirar esto Bueno, tú te mueres, hijo Te voy a hacerlo todo yo siempre Dios mío Voy a pusear otra línea Dejarme en paz a mí, por favor Vale Me los mato, ¿sabes? Que es lo peor Nada, que siguen aquí conmigo Les he molado, gente Que no me voy a acercar Porque si no De hecho Vale Es que no sé Si lo que ha gastado, ¿sabes? Que si me engancha Me muero Menos mal que la Samira Se ve que me ha hecho caso Y los está separando ahora, eh Mira, la Samira está puseando Eso es que es lo que hay que hacer Con el enlazor, ¿sabes? Sobre todo si tienes un tío Que va todo fuerte Lo dejas solo O sea, viene O sea, pues sí Venía así Me sale, ¿no? Vale, me matáis, creo ¿Veis? Ya está muerto Bueno, dejo ahí la setita Que no da tiempo Y así me da tiempo A pegarme ahí Bueno, mira Deja la torre tiritando Y esta torre la hemos tirado Con lo cual Tenemos inhibidor abierto Y la torre de abajo sin vida Así que ya la siguiente ganamos, eh Pero madre mía Lo que les ha costado Entender eso, eh Es que no veis que A por mí tienen que venir Los más fuertes Es que eso no me va a poder Que encima había gastado Justo el abudoble Porque con Vladimir Se viene a por ti Tiras el abudoble Y te vas corriendo El problema es que justo Lo había gastado Pensando que venía con el real Pero no, ¿sabes? Y ha venido por detrás Me ha hecho un lío este Pero bueno, esa torre Está sin vida Y esta está prácticamente jodida Con lo cual Yo puedo ir para arriba Tiramos la torre Y tiramos esto, eh Directamente Compañero, voy a defender eso Ay, Dios mío Es que se, no saben lo que hacen ¡Oh! Dale Lo que mete la Lux, loco Tengo que traer esa mierda En la jungla Te lo juro Y por qué no en medio Yo que sé, gente Porque por bueno Lo pongo difícil Sé que muchos me lo pedís En la jungla Hay suscriptores que me lo piden En la jungla Y yo lo voy a traer Así que no se extrañen Que traiga Lux en la jungla Por eso se está alargando La partida esta Y luego no la ven Y Dios Así que si la veis Esta vez me vais a decir Arrocito De paloma Con entrecote de bacalao O sea, sí Yo creo que sé Arrocito de paloma Con entrecote de bacalao Yo creo que sé Es un buen plato, gente La palomita ahí Con el bacalao Le pega bien Arrocito O sea, mar y montaña Que suele decir, ¿no? Y sé, pero ¿Por qué se te ocurre esa mierda? Gente, si es que lo digo Porque sé que Es lo primero que se me viene En la cabeza, ¿sabes? Son gilipolleces En plan Que voy, ¿eh? Están jodidos, tú No tenéis vida ¿A dónde vais? Ay, he fallado Ay, Dios mío Te vas a morir Si corro mucho Si es que no te vas a escapar de mí Vas a morir, Nautilus, hijo ¿Dónde te sentaste, Nautilus? Vale, cuidado, ¿eh? Vale, vamos a tirar el inhibidor Vamos a tirar el doble, ¿eh? Samira, creo que es la única Santero que hay que hacer, ¿eh? ¿Dais cuenta Que Samira está en bolding? La única que me ha hecho caso En realidad, hijo, toma Llévatelo de regalo, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Le tira el smite Porque recordad que le reduce El daño que te hacen, ¿eh? Me ha dado un poco de miedo No voy a engañar Vale, me la terminamos ya Voy aquí, buceo Tiro torre Voy a cuidar en el vehicle ¡Hala! ¡Tanqueo! Vamos a ganar ya que estoy No, esto lo... Escúchame Verás tú luego el Vladis, ¿eh? ¡Hala! Ya está, GG Facilito Hacemos la risa Que no cargan la pasiva de odio, gente Pues nada, chavales Espero que os haya gustado la partida Recordad suscribiros Y activar la campanita Y darle un pedazo de like Que siempre me ha dado ilusión Así que nada, gente Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.